Quédate con nosotros. Estás en la Bohemia. Y más bella con esta interpretación de los bohemios. Pero antes de seguir en este programa, cuéntanos algo del tiempo que ustedes y por qué tú, Cherry, que... Pues yo creo que todos son cabeza, porque los gitanos son uno en cuatro y cuatro en uno. ¿Cuál fue la intención de aquellos años, mi buen Cherry, de estar en eso? Pues fíjate que empezamos muy niños. Yo tenía nueve años. Y cada quien empezó por su lado. Uno en una rondalla, otro en otra rondalla. Yo daba clases en un centro de seguridad social que se llama La Casa de la Segurada, que está ahí en Juárez. Ándale. Entonces, pero llegó un momento en que decidimos juntarnos los cuatro hermanos. El cuatro hermano ya falleció, Marco Vinicio. ¿Era también del grupo? Fuimos los cuatro originales. Él fue el socio fundador del grupo. Y el grupo, me acuerdo que nos hablaron de Acapulco en 1977. Y nada más y nada menos fuimos a debutar al Hotel Princes. ¿Dónde estaban los pingüinos, verdad? No, los pingüinos estaban en el Ritz. Ah, en el Ritz, tienes razón. Ah, el Prince, sí, sí, allá, allá, allá. El que parece una pirámide. Sí, cómo no, sí, sí. Ah, pero hasta allá. Hasta allá, adelante de Puerto Marqués. Adelante de Puerto Marqués, sí, señor. Entonces, en agosto de 1977 nacen los gitanos, allá en la bahía de Acapulco. Oye, qué bonito el Hotel Princes, una... Sí, sí, una chulada. Un monumento maya, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Qué bonito, qué bonito. Y aquellas playas tan bonitas ahí al lado, ¿verdad? Ahí estuve también, gracias a Dios, sí, sí. Bueno, oye, ¿no estaba por ahí el Zarco con un trío? Sí, ahí estaba. El Zarco, ¿verdad? Sí. Sí, estaban los hermanos Puente. Órale, qué bonito. Gilberto y Raúl Puente ahí estaban. Oye, Galileo, ¿y tú ya también, ya andabas también en el... Ya, ya, en Acalentos ya estábamos los hermanos. Era el bebé. Ah. Y ahí para el... Y luego bebé, bebé. El bebedor, digo. No, 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 no. Bueno, oye, este, pero ya estaban ya conjuntados. Sí, ya los cuatro, sí, los cuatro. Qué bonito, mi buen Héctor. ¿Qué mencionas de aquellos ayeres? Se la pasaba todo el día en la regadera porque no aguantaba el calor. Todo el día en la regadera aquí, sentado ahí. Pero oye, pero... ¿Por qué no te saliste a la playa? No sé nadar. Me ahogo. No, pero estaban, si... Ese hotel tiene la playa muy... Muy a ras, muy a ras. Ah, pero nosotros vivíamos en donde estaban los voladores de Papantla. Oh, ¿y a poco un día te quisiste subir ahí? Sí, no, me caí y ya no volví. Bueno, pero los gitanos siguieron existiendo. Ya después mi amigo Fernando entró con ustedes, ¿verdad? Sí, después de que falleció mi hermano. Fernando, ¿y te sientes a gusto con los bohemios? Sí, bastante. Son los gitanos aquí presentes. Los gitanos bohemios. Claro, somos muy bohemios. Claro, claro, claro. Porque realmente todos los gitanos son vagos. Sí, por eso les pusimos los gitanos por vagos. Por aquí, por acá y por allá. Pero vagos profesionales. Así es. Y con mucha altura. Bueno, mis amigos, vamos a alegrar a estas gentes de aquí, de las Gardenias, ¿verdad? Con amanece. Vámonos. Aquí en la bohemia. La bohemia. La, 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 la. 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 Si amanece y ves que estoy dormido. Cállate, cállate, cállate. Déjame soñar con tus caricias. Y cállate, cállate, cállate. Si amanece y ves que estoy desnudo. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cierra la ventana si no hay luna. Y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece y ves que estoy despierto. Porque de tu amor aún no estoy lleno. Amame otra vez. Amame otra vez. Amame otra vez. Con las mismas fuerzas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy despierto. Porque de tu amor aún no estoy lleno. Amame otra vez. Amame otra vez. Con las mismas fuerzas de la primera vez. La, 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 la. Si amanece y ves que estoy llorando, mi curva. Bésame, bésame, bésame No preguntes, cúbreme en tus brazos Y bésame, bésame, bésame Si aparece y ves que ya me he ido Olvídame, olvídame, olvídame ¿Qué será que no me has convencido? Y olvídame, olvídame, olvídame Si amaneces y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy hielo Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amaneces y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy hielo Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amaneces y ves que estoy desnudo Amame, amame, amame La bohemia La bohemia Porque estar compartiendo con este grupo Para mí es, va a ser inolvidable Y disfrutar esta experiencia con sentido Aquí en esto que es las gardenias Y acompañados nada menos de los titanos Agradeciéndoles que hayan tenido La buena disposición de estar con nosotros El 9 de agosto del año 2010 Perdimos a un gran compositor Como es don Roberto Cantoral Y puedo mencionar que ese grande Nos dio tanta pureza musical Con aquello que todos lo conocieron Cuando ya Roberto Cantoral empieza a manifestarse Con la barca y el reloj ¿Se acuerdan? Claro que sí En los años de 1952 Y por ahí, por ahí Poco a poquito, poco a poquito Fueron incurriendo Leonel Galvez Chamín Correa Y Roberto Cantoral Los tres caballeros Pero ellos no lograron Cantar esta canción Yo lo comprendo ¿O sí? No No, no, no Estoy en lo seguro ¿Verdad? Entonces ya después se fue manifestando Y hoy lo vamos a escuchar Con los bohemios Me decías, Galileo Que ¿Te sientes a gusto en este programa? Mira, bastante Y qué bueno O sea que Que nos da oportunidad Que nos estás dando la oportunidad Y agradecerte antes que nada A ti, a la producción Que se hagan este tipo de programas Que existe este programa de la bohemia Donde Todos los bohemios Todos los que de veras Somos bohemios de corazón Y que nos inviten a hacer Este tipo de programas Es gratificante Y es dejar Cuando menos un testimonio De lo que ha sido De lo que fue Y de lo que viene En la bohemia Y será siempre ¿Verdad? Entonces estamos muy muy agradecidos Homero De que De que nos tengas aquí Cuando nos hayas invitado Al programa Y que todos los bohemios Que están oyendo Y viendo el programa Que sepan Que aquí tienen un foro Espectacular Y además en muy buenas manos De muy buena conducción Con Homero Muchas gracias Muchas gracias Y que dure mucho tiempo Este programa Para que tengamos oportunidad De venir No nada más esta vez Sino muchas veces más Bueno Ya se lo ganaron Y yo sé que Con la importancia Que tengo aquí enfrente A mi productor Que él es un joven Muy talentoso En compañía De todos estos grandes De todas estas grandes Personalidades Como es esa cámara Que está ahí atrás No se esconda Porque como Como esconde ese bello ¿Verdad? A ver como le hiciste Pero que si oiga Que bonita cámara Y allá también Tenemos escondidas A un Es la primer cámara Que veo con esas curvas Miren lo más No, no Los gitanos son Ya está poniéndose el ojo El productor Fernando No, él es una persona Tan hábil En su mentalidad Es europeo Como nosotros Y también de Pati Aquí vamos a un aplauso Pati Por esta importancia Que nos diste En este bello En este bello lugar ¿Verdad? Las gardenias Para donde voltees Para donde voltees De veras Es un residencial Para adultos mayores Increíble Creo que me quedo Creo que me quedo Yo creo que Y aquí nos quedamos Sí Y aquí nos quedamos Ya apartamos nuestra cabañita Ándele Bueno mis amigos Vamos con esa bella canción Interpretada por los gitanos No te escondas Pati Que ya vamos ahorita Este Por el departamento Aquí también Bueno mis amigos Para ustedes Aquí en la bohemia Vuelvo a mencionar Esto que mencioné Del departamento Es porque si vieron ustedes Qué belleza Claro que Estas bellas figuras Que están aquí Todavía les faltan Como dijo Álvaro Carrillo Pasarán más de mil años No pero todos Llegamos a una Estancia Que tenemos Aquí Qué bonito ¿Verdad? Paz Alegría Cosas verdes Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno mis amigos De el señor Roberto Cantoral Yo lo comprendo Con Los gitanos ¿En dónde? En la bohemia ¿Para quién? Para todos Para toda la gente De Querétaro De Chicago De Canadá De toda la República Mexicana De todo a donde llegue el programa A todos Para todos de corazón Por todo el mundo Y gracias Patti Vuelvo a repetir Por esta oportunidad Que nos das Y también con esa maestría De dirigir las cámaras El señor Fernando Y también está Qué belleza ¿Verdad? Bueno Pues mis amigos Vámonos A ese bello canto Con los Gitanos ¡Venga! La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia Que has dejado de amarme Y lo sientes de carmen Yo lo comprendo Que de mí te alcanzaste De otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Para, 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 para Y no tengo derecho De grillarte a mi lecho Aunque sangre Mi herida Haces bien El marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz con tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero no lo explico A mi corazón A mi corazón Cuando extrañen las noches Tu piel, tu voz Y latino pregunte ¿Por qué razón? Tú de mí te alejaste Pero cómo le explico Pero cómo le explico A mi corazón Mi vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que falle como amante Pero cómo le explico Pero cómo le explico A mi corazón Cuando extrañen las noches Tu piel, tu voz Y latino pregunte Por qué razón Por qué razón Tú de mí te alejaste Pero cómo le explico Pero cómo le explico A mi corazón Mi vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que falle como amante 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 La Bohemia Bueno, mis amigos Hablando de amor José Antonio Méndez A quien tengo el respeto Todavía para mí El señor Y como todos estos compositores Que siguen viviendo En el corazón De todos nosotros Claro José Antonio Méndez En aquellos añeres De 1957 Ya teniendo yo La oportunidad De haber llegado a México En aquellos añeres No digo que me la dio a mí No, yo me la filié Como decimos todos ¿Verdad? Y se llama No me hables de amor De José Antonio Méndez Pero aquí hay algo Una remembranza Galileo Fíjate que ahora Que estuvimos en el manicomio Me acordé de muchísimas cosas Sobre todo Que tú eres el intérprete Oficial aquí en México De José Antonio Méndez Aparte de la gran amistad Que llevaron Mientras estuvo con nosotros Y fíjate Es una delicia Oírte Interpretarlo Porque el maestro Es genial Sigue siendo genial Será genial Para la posteridad Y pues que mejor Que con el intérprete Más apegado Y más auténtico A José Antonio Méndez Que eres tú Homero Muchas gracias Galileo Muchas gracias Y yo creo que ustedes No van a Pues a sentir Esa gran oportunidad De estar aquí En este programa Porque Es un privilegio Y mencionaste Mi buen Cherry Mi buen Héctor Mi buen Fernando Mi buen Galileo De que yo sé Que ya después De estas interpretaciones Que han ustedes Ahorita Manifestado Me va a decir El productor Se repite Bueno Aquí en La Bohemia Muchas gracias Vamos con la siguiente canción Y gracias Por estar compartiendo Con nosotros Aquí en La Bohemia Para ustedes La Bohemia No me haces de amor Porque él y yo No nos llevamos Muy bien Has sido traído Y se ha ensañado Con mi pobre gente Será que es mi destino Tal vez Mi propio Sino No me hables De amor Jamás No me hables De amor Porque él ha sido Desde yo Soy fatal Que engaña Mi ser Y se ha esfumado Con mi pobre Querer Será que es Mi destino Tal vez Mi propio Sino No me hables De amor Jamás Será que es Mi destino Tal vez Mi propio Mi propio Sino No me hables De amor Jamás No me hables No me hables Que se terminaran estos Programas Pero el Alfa y el Omega es también producción del mundo Es lo que es y por eso nosotros tenemos el gusto esta noche De haber compartido estas canciones, estos recuerdos Y antes de despedirnos, mi buen amigo Galileo y Cherry Ustedes, creo que esa canción es de ustedes Sí, es de Galileo y de Cherry Bueno, ¿por qué no dan también sus teléfonos? ¿Dónde se les encuentra? ¿Dónde podemos estar otra vez compartiendo con ustedes? Vamos a ver, el 4421576539 ¿Se repite? Lo repito, 4421576539 ¿Los gitanos? Los gitanos, a su orden, las 24 horas del día A ver, Galileo Como las ambulancias a las 24 horas del día, ahí estamos Telefonazo y nos marcan Pero con alegría, de verdad Es 4421576539 No se les olvide Eso es ¿Y tú es lo mismo? Lo mismo ¿Y tú, Fernando? Es el mismo también Bueno, pues no se diga más Y agradeciéndoles de antemano, de veras, con mucho Por ahí tengo una persona que me juzga mucho Y que me dice, mira papá, sigue así, que bueno, mijo Un saludo para ti allá en Canadá Y se te quiere Bueno, entonces nos vamos con esta bella canción De ustedes ¿Qué se titula? Tu canción Para ustedes, aquí en la Bohemia Y no se olviden, porque la repetición también Este, ahorita este programa que estamos pasando Es los domingos a las 7 de la tarde En radio y televisión Querétaro Para ustedes Bohemios queretanos Bohemios de todo el mundo Que Dios los bendiga Venga Aquí en la Bohemia La Bohemia Me piden Que no la quiera y que la olvide Saben lo que me piden Saben lo que es sabor Si el mismo Dios me pide que la olvide A él le digo no Y si en castigo a mi blasfemia Y en pía me la quita Pero luego me suicido Subo al cielo y se la robo Adiós Un torrente de amor nace en mi alma Al pronunciar tu nombre Y sabiendo que no puedo amarte Con loca ansiedad Yo sé bien Que la gente te dice Que yo no te quiero Que no puedo hacerte feliz Con solo mi amor El amor que te doy es el pan Que alimenta las almas La ansiedad Del latido que muere A tu corazón Es tan poco Yo sé lo que tengo Que más puedo darte Si mi vida Mi alma y mi cuerpo Son solo de ti Por más que me veas con otras No dudes de mi querer La sangre se da mil veces Y el corazón Curvitas El corazón solamente Solamente una vez El amor que te doy es el pan Que alimenta las almas La ansiedad La ansiedad Del latido que muere A tu corazón Es tan poco Yo sé lo que tengo Que más puedo darte Si mi vida Mi alma y mi cuerpo Son solo De ti De ti De ti Puro gitano Señor Gracias Gracias Sal Sal La Bohemia Fue una producción De Radio y Televisión Querétaro Fue unaино De Radio y Televisión Estad